el modi que esta haciendo un mustang como el del clinsicio que te dan solo el chulado es el chulado hay alemanza, no me olvide de cambiar el estilo y ai mas y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video un saludo y nos vemos en el próximo video